Nosotros además de memoria histórica tenemos muy buena memoria técnica y en las reuniones que hemos estado hablando, ustedes nos han dicho hasta la saciedad que aquí todos los equipos, si la obra es nueva, todos los equipos son nuevos y todos los recursos han estado expuestos ahí. Además de procesos de contratación, conlleva también el conocimiento del manejo de los presupuestos y de eso también sabemos. Entonces a mí no se me olvida que en la reunión que hicimos última, aquí mismo, allá en el segundo piso, todos los compromisos que ustedes dijeron acá, entonces que no partemos a última hora la verdad. Ese cuento, porque empiezan los rumores que no, que es que van a alquilar equipos o que van a rentar equipos, no, no, aquí todo se dijo. Y yo hice una intervención que dije, hasta tener en cuenta después de la pandemia que tengamos los equipos necesarios para eso, ya, 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 con todo. Entonces es decirles eso también, nosotros como estancias de participación también estamos atentos a que todas estas cosas se cumplan como hemos hecho los acuerdos y así no tendremos ningunas inconvenientes o reservas en el manejo de la información porque la tenemos clara y precisa. Muchas gracias. Me parece importante también mencionarles que el no invitar a la interventoría es que en ninguna de las reuniones lo hayamos invitado, entonces el tema es que la interventoría se especifica la necesidad de que interventoría Pero para esta reunión no la requerimos, y de parte de nosotros como su red, pues el interventor no adivinante tiene que venir, sino porque no le decimos. Usted está agrandando lo que no le decimos. Y yo hago el paréntesis ahí, porque en el oficio que se les ha llegado a ustedes y que cada una de las personas que hacen que hay de control y financiamiento se especifica la necesidad de que interventoría esté aquí. El día que se realiza la visita... Pero por eso estoy diciendo que fueron de nosotros los dos de su red, el día de la interventoría... Y le voy a aclarar también que esa otra vez se fundó aparte. Que el día que se realiza la visita con el secretario, yo hablo con la señora encargada de interventoría y le especifico y le aclaro y hago extensiva esta necesidad estando al lado del secretario. No importa, no importa, Mauricio, pero en realidad ¿quién debe invitar a la interventoría? ¿Cómo no se? ¿Y el error de hoy? ¿Dónde todos nos invitationlos? ¿Eso para que la interventoría les brinda el informe que ustedes necesitan? Eh, compañero... Ay, había una cosita que se me ha olvidado de lo que dijo su merced el tema de los equipos, cuáles son los equipos importados y cuáles no en esos lo que pasa es que se nos vuelve acá extensiva la presentación y mil diapositivas pero la información se las podemos entregar para que tengan ustedes cuáles son no, no en reunión no les voy a presentar nunca en documentos les presento cuáles son nacionales y cuáles son importantes ahí vale la pena señalar que no no tiene buena resolución pero cuando preguntaron los equipos que están desiertos que son los equipos que tienen que ver en ese aspecto aquí está la relación de cada uno de los equipos la doctora empezó a leer algunos de ellos cuando ustedes vean la presentación van a ver que ahí están específicamente esa información la verdad es una patinadora por la importada de la vida en Colombia conmigo respeto compañeros gracias muy amable mi nombre es Luis Alazar cordial saludo para todos y para todas agradecido por bienvenida en esta reunión deberían estar presentes los del acueducto y los de Codenza para informar cómo va el proceso de cabo de esas entidades pero no vinieron eso es un incumplimiento y un respeto a los que todos estamos aquí porque debemos de saber cómo va el proceso de cabo de esas entidades en la cuestión de lo de la reunión de salud en el consejo allá hicieron hablaron sobre la cuestión de los medicamentos para todas las 20 localidades y en el consejo hubo un debate grande 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 de todas las 20 localidades esperemos que aquí Rafael Uribe no vaya a sufrir la cuestión de los medicamentos en la cuestión de papelería quien le habla personalmente en este momento Chircales Olaya y Antonio Nariño están escasos de papelería el doctor formula al paciente o sea en el caso mío formula hace la fórmula pero para la cuestión para imprimir no hay papelería no hay lo que están que hacer salir en un internet a que hagan el forcito le bajen la fórmula y ahí sí ir a reclamar los medicamentos la cuestión de los medicamentos pendientes mal son porque es que en el Olaya y en todas partes que yo he ido medicamentos pendientes dejen el número telefónico y se la hacemos llegar a la casa voy con un medicamento ya llevo tres meses estoy esperando todavía que no vaya a pasar aquí en el capítulo el día hace 15 días cuando estuve aquí el señor secretario le puse en conocimiento lo del consentio malo pésimo el servicio el consentio para la cuestión de las citas y la persona ¿qué es esta? yo le doy la inquietud al señor secretario que se instalara una oficina o un espacio de capital salud ¿por qué? por lo de aquí en el caps y en los medicamentos tiene que desplazarse al tunal a la primera para que le den la autorización para otra vez venir a Odifarma para reclamar los medicamentos ese paseíto el tiempo el transporte la paciencia la paciencia para los medicamentos y que llegan y llegan pendientes entonces no es más gracias vale compañero entonces si van a definir desde que